Carlos Fuentes a tres bandas y la tarde de hoy tenemos el gusto de conversar con León Plasenseñol y con Fernando Brau, editor y autor de este libro de la editorial Salto de Página, que es la música del fin del mundo. Antes que nada agradecer nuevamente a Malpaso Editorial y a la librería Carlos Fuentes que nos da la posibilidad de explorar nuevas editoriales, nuevos autores, poder establecer un diálogo en medio de estas librerías y librerías, de estos espacios, porque también a pesar de todo estamos a la espera de volvernos a reunir en nuestras librerías favoritas y poder llevar a cabo este tipo de conversaciones con ustedes en lo que antes era la vida real. Y bueno, como les contaba, tenemos el gran placer de tener a León Plasense, León Plasenseñol, nacido en Jalisco, en Ameca. Ameca, Ameca. 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 Eso que acabas de decir, es muy fuerte en México. Oh, perdón, entonces en Ameca. Yo no te explico qué significa. León es además un poeta con una trayectoria enorme, muy reconocida, no solo acá en México, que ha recibido innumerables premios, que también en Colombia ha tenido varias publicaciones y lo mismo por toda Latinoamérica. También es artista plástico y esta, la cual vamos a comenzar a conversar hoy, es su primera novela y más adelante hablaremos un poco sobre los géneros, sobre qué, sobre qué va. Esta novela que es vertiginosa, que es cosmopolita, que es erudita, pero al mismo tiempo desesperada. Una novela que sin ninguna duda recomiendo a todos los que nos están viendo. Y tenemos también a Fernando Bravo. Fernando, a quien también le agradecemos que se haya tomado un café muy cargado antes de esta cita, porque pues está en España y nos separan siete horas de diferentes. Entonces, Fernando, león muchas gracias por este espacio, por acompañarnos. Gracias. Muy bien. Quisiera comenzar, ya digamos para nosotros, aunque ustedes por la disposición y por estar conmigo, solo conmigo, solo con todas las personas que estén viendo la transmisión, pueden ir viendo sus preguntas, sus comentarios, sus saludos, y la idea es que, en efecto, como en el Villar esto es casi una muestra de freestyle, esto es jugar a dos, a tres, a varias bandas y poder así disfrutar de la conversación alrededor del libro. Y bueno, antes de atacar a León, quisiera comenzar por Fernando, quisiera que, pues ya, no lo presentes, además de ser el editor de Salto de Página, hay un par de cosas de detalles muy, muy importantes que también conversaremos a lo largo de esta sesión. Y es su conocimiento, es filólogo, es traductor, también experto en literatura del este, escribió unas temporadas largas en Polonia, en Rusia, y además es escultor. Entonces esto, pues nada, nos habla de un personaje muy, muy interesante que además ayuda a combinar esta misma trayectoria de experimentación en la artística en León. Y quería arrancar entonces con Fernando, un poco para que nos dieras unas pistas sobre Salto de Página, un poco que nos ubiques por esta editorial española, pero que tiene un fuerte vínculo con México y que nos hables de qué, digamos, de uno de tus oficios de la edición. Entonces, Fernando, tu nuevo bienvenido. Gracias, gracias por la invitación, por hacer posible este encuentro tan interesante con Lidería, con León y con todos los que nos están escuchando. Bueno, pues sin más, Salto de Página es un sello de los que llamamos Independientes, que bueno, empezó para algo más de una década y empezó sobre todo con autores españoles y latinoamericanos, que estaban un poco fuera de los circuitos más comerciales, pero que tenían voces muy poderosas y que cada uno en su ámbito o había ganado algún premio ya despuntaba o ya tenía una carrera consolidada, pero estaba fuera de esos circuitos más de grandes públicos. Y bueno, pues la identidad del sello pasaba por ahí, por crear todo un entorno de voces muy audaces, que aportaban grandes cosas a la literatura y que se movían dentro de lo que era un sello pequeño con un contacto más directo con los editores y también así con el público. Y bueno, pues tuvo una trayectoria muy interesante de grandes y buenas publicaciones. Incluso algo en lo que destacó mucho fue en la literatura, literatura policíaca, novela negra. Hubo un segmento ahí que estuvo muy identificado y muy seguido por el público, pero también tenía una línea de poesía, tanto poesía en español o de traducción de grandes autores que habían destacado en otros ámbitos, pero que tenían una faceta poética más desconocida. Y de esos se publicó una serie de títulos bastante interesantes. Y en cierto momento, a mitad de la década de 2010, pues fue adquirida por el grupo Malfaso, que tenía más músculo y entonces le iba a permitir pues acceder a otro tipo de público y sobre todo acceder de una forma ya mucho más contundente al mercado hispanoamericano, mexicano fundamentalmente. Malfaso tiene pues un pie en España y otro en México y también en Argentina, pero fundamentalmente en España y México. Y eso iba a permitir a Salto de Página hacer un salto importante. Acceder a otros públicos, fundamentalmente. Esa era la idea. Y bueno, después hubo cambios de editor y cambios de respectiva, pues se remodeló un poquito en lo que era la identidad del sello. Y en estos últimos tiempos hemos vuelto a darle un impulso y para eso hemos contado con la aportación de autores como León Prestén-Señol, que es una de las grandes apuestas del sello para relanzarlo y para darle un marchado de calidad nuestro trabajo. Eso fue lo que resaltaba a Salto de Página. ¿Me preguntamos algo más o...? Sí, algunas tijas sobre el oficio editorial. Bueno, el oficio editorial es, me sabe mal decirlo a mí, pero es de los más bonitos que hay. Descubrir nuevos autores o ayudar a consolidarse a aquellos que están empezando y acompañar a los que ya llevan un recorrido y mostrar eso al público es algo que proporciona un placer a diario. A veces incluso resulta un poco arrogante decidir quién puede tener la oportunidad de publicar y tenemos que jugar un poco también con nuestros gustos personales y intentar entender qué es lo que puede gustar a mucha gente más allá de lo que nos gusta exclusivamente a nosotros. Esa es la parte más conceptual de lo que es intentar crear una colección y darle un carácter a un sello. Y luego está la parte más técnica, que es la de leer muchos manuscritos, intentar distinguir entre los que puede tener un interés evidente o los motivos que sean de falta madurez y necesito darle unas vueltas más para que se convierta en un texto ya más sólido. Hay que comunicarse mucho con los autores, hay que animar a aquellos que, por los motivos que sean, decidimos que no pueden entrar en un sello. No desanimarlos, sino estimularlos para que sigan trabajando, puliendo algunas cosas, transformando otras. Y a aquellos que nos interesa realmente, pues darles cabida y después acompañarlos en todo el proceso de edición, que León también lo sabe perfectamente porque él es igualmente parte de autor, es editor. Hay que tener, pues bueno, humildad para no pensar que uno sabe más que el autor, porque no es así. Pero al mismo tiempo, somos un lector externo y conseguimos ver algunos en ocasiones defectos, en otras ocasiones cosas que son mejorables a nivel estilístico. Y todo para llegar a un producto final, óptimo, que eso es lo que finalmente se imprime, y ofrecemos al vector. Y ahí es donde interviene mucho trabajo filólogo. Fernando, y todo eso me ha pasado. Ayuda. Hay uno de los temas, es que digamos, un editor también tiene que decidir cómo aparece y bajo qué etiqueta, como comentábamos ayer, aparece una obra. Y quería preguntarle, ya entrando en materia con León, que como mencionábamos, tiene una amplia obra poética, y que esta aparece como su primera novela, pero no es su primera obra narrativa. Entonces, quisiera, León, que nos comentaras, digamos, desde qué perspectiva entiendes esta incursión en un formato como el de la novela, a propósito de algo que mencionábamos hace poco, es ese cruce de géneros que te interesa, esas fronteras que se diluyen, esa capacidad de construir, digamos, con diferentes alientos y registros, una obra. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias a Valentín, a Fernando, por esta charla, a la librería también, y bueno, un poco para contestarte sobre la novela, si es, ayer hablábamos, si era una novela o no era una novela, no me preocupo mucho yo por saber qué estoy escribiendo, me preocupa más el trabajo de la respiración, el trabajo del ritmo y el trabajo con el lenguaje, pero evidentemente yo quería contar una historia aquí en La Música del Fin del Mundo, quería contar una historia y también quería hablar acerca de una serie de cosas que me interesan, en particular sobre ciertas cosas relacionadas con el arte, y hablar de la música que a mí me gusta mucho, que se la puse a Futsaro, para que disfrutara Futsaro mientras estaba en Buenos Aires, disfrutara de esa música que yo escucho todo el tiempo. Y sí, como les comentaba, al iniciar, esta es una novela, como ya nos contó León, es una historia de Futsaro y de pie, es una historia que puede ser una, son unas vacaciones largas, son de verano en Buenos Aires, es una historia cosmopolita, entrecruzan diferentes ciudades, diferentes registros, diferentes músicas, y bueno, comencemos también por ese título que es bastante estimulante, porque nos habla no solo de esa música que puedes asociar a un lugar, sino a ese lugar que es el fin del mundo, que es esa doble de lectura que tiene el título, pero entonces empecemos por la música, por esos sonidos, cuéntanos un poco de esa banda sonora y de ese ritmo que empieza, no solo que oyes tú, que oyes tu personaje, sino que va permeando todo el relato. Y que también puede escuchar el lector mientras lee la novela, puede entrar a Spotify, y ahí hay una playlist de la música del fin del mundo, y va por orden la música que está escuchando el lector, tal como va apareciendo en cada capítulo, están puestas las canciones. ¿Por qué la música del fin del mundo? Porque me parecía que son buenos hoy, a Sanctito de Buenos Aires, y Seúl, que es de donde salen los personajes, Puzaro y Jí se van de vacaciones, efectivamente se van a Buenos Aires, porque a él lo contrata para que haga dos piezas, una para un coleccionista en Nueva York y otra en Ciudad de México, y Puzaro decide volver a Buenos Aires, parece que vivió en algún momento en esa ciudad, y quiere que su pareja, que no es su pareja además, porque es una pareja un poco extraña, que conozca con él Buenos Aires, y pasean un poco por esa zona, que vayan a Monteguideo, a Punta del Este, a otros lugares, pero mientras están allá, pues suceden un montón de cosas, le pasan un montón de cosas a estos dos personajes, y la diseñadora de modas coreana tiene que regresar a Corea, y Puzaro se queda solo, y se queda solo, y con sus opresiones, con su insomnio, y empieza a entrar en un espiral, en donde no hay vuelta para atrás, y parece como si fuera una especie de fantasma, que vaga por la ciudad y por las ciudades, y conforme avanzan los días, va conociendo a otra serie de personajes, y cada vez se va metiendo en un hoyo, que es bastante profundo, que no saben, y no sabemos los lectores cómo va a salir, y la música está presente todo el tiempo, y decidí que se llamara la música del fin del mundo, porque es una de las piezas que decide hacer Puzaro, que es un homenaje a Fred Astaire, a este extraordinario bailarín norteamericano. Está la música, y está también, bueno, la literatura, además debemos anotar, es un diario, con lo que se encuentra el lector, y día a día, están apareciendo una serie de referencias, una cartografía exquisita, además de autores, de todos los, de todas las latitudes, una serie de referencias, y también recomendaciones para leer, para José José, María Gainza, que es extraordinaria, bueno, Ricardo Piglia, con Brovitz, no solo los argentinos, sino una constelación enorme, de escritores, háblanos, de ese territorio literario, que aparece, en este, en este, en este diario de Puzaro, el artista plástico mexicano. Puzaro, mira, Puzaro, que no sabemos en realidad, si es mexicano, si es plástico mexicano, es un artista visual, de América Latina, vamos a decir, que tiene raíces en distintas partes, y es un artista visual, que está muy cercano a la literatura, en algún momento, él quiso ser escritor, quiso ser poeta, pero no salió por ahí, entonces, empezó a explorar otras cosas, y toda su obra, está muy relacionada con la literatura, entonces, es un tipo, que lee, que lee mucho, y que trata, de alguna manera, de que lo que lee, esté inmerso en la obra, que él produce, por ejemplo, mencionaste a María Gainza, que me parece, que es una de las escritoras, más importantes, que ha dado la literatura, de América Latina, en los últimos años, y, y, te cuento de María Gainza, porque es parte central, de la, de la novela, es decir, gracias a María Gainza, y a una cosa, que me pasó con su libro, es que, surgió la novela, cuando, cuando yo estuve, en Buenos Aires, que pasé una temporada ya, me di a la tarea, de buscar el libro de María, estaba, estaba agotado, y lo busqué, hasta que por fin, lo encontré, en la librería de Gamona, de Francisco Gamona, una librería, que también tiene una editorial, en Malsalva, que llama la editorial, está publicada, la primera edición, del libro de María, Malsalva, que es una, es una novela, de protección, pero me llamó la atención, la mención, que hacía de distintos cuadros, de artistas, de gran renombre, que estaban, en Buenos Aires, en distintos museos, en Buenos Aires, entonces me di a la tarea, de ir a ver estos cuadros, pero con el libro, en la mano, para ver un poco, lo que decía María, además, una extraordinaria crítica, de arte, ver lo que decía, sobre estos cuadros, y un día, estando en la, en el Museo Nacional, que es un frente, de la Biblioteca Nacional, donde trabajó Borges, en la mañana de julio, salía, acababa de llover, salí, e iba caminando, era una lluvia, fina, y enfrente del museo, hay un, hay un árbol, casi, para seguirte, sigues el proyecto, y llegas a la Biblioteca Nacional, y un árbol inmenso, y estaba sentado, un hombre ahí, estaba sentado, en una banca, llorando profundamente, y a un lado de él, estaba una mujer, parada, una mujer oriental, y la mujer, trataba de consolarlo, pero no sabía, cómo consolarlo, y me quedé, en un rato, y pensé, aquí hay una historia, creo que aquí hay una historia, hay que saber, por qué está llorando, el tipo, y por qué ella, no lo puede consolar, y me quedé, en un momento, seguí, se fue, que se, molesto, bien, demasiado, seguí, y bueno, me quedé mucho más tiempo, en Buenos Aires, y cuando regresé a México, recordé esta imagen, ¿sabes? Dije, esta es una historia, que yo tengo que escribir, y me puse a escribir, estos dos personajes, y al hombre, que estaba sentado, pues le di el nombre, de Putsaro, que es un personaje, que yo ya había utilizado, antes, en un libro, que publiqué, junto con Julian Herber, que fue una tratada, sobre la infidelidad, donde aparece, este personaje ahí. Muy bien, me gusta mucho, lo que, esta escena, digamos, como, que permite, el sufrimiento de la obra, por dos cosas, porque en esta, en esta novela, recorremos también, de palmo a palmo, Buenos Aires, hay unas, también, unas rutas, unas ordenadas, estrictas, unos itinerarios, que aquel, que no haya ido, a Buenos Aires, puede, por el Google Maps, seguirlas, y aquel, que ha ido, puede recordar, puede oler, puede volver, también un poco, también compartir, con Fernando, que ha vivido, en diferentes ciudades, para que hablemos, sobre la idea, de la ciudad, de las ciudades, de las ciudades, y de la literatura, Fernando, como lo ves, además, también, su experiencia, como escritor, tu mirada, particular, porque, el escritor, el pintor, el escultor, tiene, una aproximación, muy, muy particular, al mundo, a la luz, a, digamos, todo aquello, que nos crea, ese espacio, que recorremos, un litro de leche, porque si no tengo, cómo hacerlo. Bueno, con respecto, a nuestra geografía, si no es personal, el otro día, contaba, las veces que me han dado, y me quedé en 25, y ya dudaba, si había sido 25, 26, pero por ahí va la cosa, si es de las ciudades, de los apartamentos, de un tamaño, de otro, diferentes climas, nuevos vecinos, constantemente, pero bueno, todo eso acaba, formando parte, de la postura personal, y además, todo ocurre, de una sufera muy natural, no decides un día, voy a dudar, nueve y cinco veces de casa, voy a, a patear todas las ciudades, y tal, sino que va ocurriendo, te va a llegar, todo lo que le pasa, a la puchada, se deja, se deja llevar, por el, hay un fluir, de las cosas, y él, pues, entra en ese comité, se deja llevar, y es lo que ocurre, se encuentra en una parte, y en otra, y en otra, y en otra, de la ciudad, pues, sin mayores pretensiones, simplemente, lo que va ocurriendo, en mi caso, he estado, fundamentalmente, en el Ministerio de Europa, vivimos, en Cracovia, en Rusia, en Habermasburgo, en Rusia, también en Inglaterra, y en España, en diferentes partes, y luego, en viajes, como, por aquí, ya, como turista, pues, unos más, entonces, cuando, alguien, tiene, ese bagaje, y encuentra una novena, como la de León, donde, pues, los personajes, también se mueven, entre, coordenadas, tan diferentes, pero al mismo tiempo, todo esto, ocurre de una forma, muy apropiadora, sin, sin detenciones, sin, sin un aire de superioridad, porque hoy, puedo estar en Correa, y la mañana, voy a estar en los aires, todavía, en México, y tengo un amigo, que me dice, un apartamento, cuando estoy, entonces, parece que, esencialmente, para, me dicen, que no, que no tiene, esa, no tiene ningún tipo, de novedad, que simplemente ocurre, entonces, pues, resulta muy estribulante, encontrar eso, y también, hay toda una corriente, de literatura, que ya, se arranca, fundamentalmente, con Borulet, que es el gran, el creador, de la figura de Spané, ¿sabes? y los últimos, que hemos explicado, la visión femenina, la femenina, también, en Malpaso, por cierto, y que recomiendo, pues, se trata de un personaje, de una, de una persona, que, que, bueno, que, que con mucha curiosidad, con muchas formas de caminar, va intentando ver, qué ocurre, cuáles son las cosas, en, en diferentes ciudades, entonces, pues, se aventura a caminar, a pasear, con la sensibilidad, a su lado de pie, y ver, qué es lo que está pasando, y por eso, le empiecen, espolea su, su imaginación, su curiosidad, y, ocurre, pues, en, y se traduce, después, muy fácilmente, en la literatura, si además, pues, tienes una dedicación, como la de la literatura, como en nuestro caso, el de León, dedicado más a la pintura, y a otras distracciones, salida, en el mío, más, ok, relacionado con la escultura, pues, otra perspectiva más, desde la que mirar las cosas, ¿no? Ya, hay, trabajas con literatura, pues, puedes traducir más de las cosas, que ves a palabras, cuando trabajas con plástico, pues, puedes traducir más a otro tipo de imágenes, sensaciones, que las intentas pasar de otra manera, cuando juntas todo esto, pues, consigues producir obras, como la de León, en donde la frontera entre géneros, es, 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 casi inexistente, y no importa, al contrario, enriquece mucho, porque, bueno, consigues una idea de totalidad, porque son varios los sentidos, los que están trabajando, es la razón, es la, es lo inmediato, de, 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 más orgánico, y es lo inmediato, inmediato, de, de la razón, que es, la, más, todas estas diferentes, eh, posibilidades de lectura, son las que enriquecen las obras, y en el caso de León, y de, y de, de este libro, de la música del fin del mundo, es particularmente relevante, y bueno, es la afinidad de encontrar algo, alguna lectura, eh, en la que te ves reflejado, pues, es, enormemente gratificante, por supuesto. Hay, en varios pasajes, especialmente uno que quisiera que nos leyeras, la página 48, es un sábado, algo que puede ser una suerte de arcoética, no solo, digamos, en este caso, las artes plásticas, si quieres, compártenos esta, este, que es un, 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 un párrafo largo, pero que quiero, eso, que, que todos los que nos están acompañando puedan, no solo ir de, tu voz, el registro, sino, esta reflexión sobre la, sobre la pintura. Claro, es, creo que del, del primer mes, el libro está dividido en tres meses, es el primer mes, un sábado de ese mes, que supongo que debe ser diciembre, que es el primer, mes del, del verano, está a punto de empezar el verano, la pintura, el gesto, la gestualidad en el trazo, la mancha negra que rompe el vacío blanco, la acción de pintar, carece de pensamiento lógico, mejor, carece de pensamiento, porque el ego se vacía, la mano, el cuerpo, la mente, tienen una conexión única, quien pinta, desaparece para que surja, en un instante, la trazadura, las líneas que conforman, un ritmo único, en un espacio preestablecido, pintar, a isla, como el monje Zen, que realiza el Sazen, frente a un muro blanco, el mundo, es el punto, que está enfrente, el mundo, es lo que se evapora, José Ángel Valente, escribió en, como se pinta un dragón, le cito, escribir, es una aventura, totalmente personal, no merece juicio, ni lo pide, puede engendrar, engendra, a veces, en otro, una abolición, una afección, un adentramiento, otra aventura personal, eso es todo, sin de las picas, un simple ejercicio, de evolución, la mano, que sujeta el pincel, y traza un instante, la mancha, que se vuelve múmica, eso es todo. Y ahora, León, la escritura, que es para ti, la escritura, exactamente lo mismo, para no complicarnos, la vida, tratando de explicar, que es la escritura, te puedo decir, cambia pintura, por escribir, y que puede funcionar, también, muy bien, muy bien, también, digamos, la escritura, perdón, la escritura, sería, para usar un verso, de un extraordinario, poesía, mexicano, David Huerta, tiene información incurable, el primer verso, de su libro, dice, el mundo, es una mancha, en el espejo, yo creo que podríamos decir, la escritura, es una mancha, en el espejo. Muy bien, ahí, ¿querías decir algo, Fernando? Sí, al final, utilizamos diferentes lenguajes, y diferentes palabras, para decir las cosas, que nos interesa, y hablar de lo que nos preocupa, es como si, dijese algo con palabras, o dijese algo con gestos, o dijese algo, pues haciendo un dibujo, al final, lo que te interesa, es lo que quieres decir, lo que quieres transmitir, porque eso te preocupa, te duele, te afecta, que utilices un medio u otro, es, a veces, casi secundario, mucha gente, dominar uno, porque es, que la actividad, es más fácil, otras veces, pues, no te llega, con expresar las cosas, de una manera, y necesitas, recurrir a, a otras formas, es más costoso, al principio, pero luego, te abren las posibilidades, muy, y eso es lo que hace, cuando interesa hacerlo con palabras, pues, coge, y lo, 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 lo transmite en forma de libro, cuando tiene que, cuando son otras sensaciones, o la forma, o la preocupación, pues, se plasma en forma de cuadro, pero, el deseo, el objeto, de ese trabajo, es el mismo, fundamentalmente. Muy bien, antes de continuar Mercedes, Victoria Mayol y Oprosina Rodríguez nos envían saludos también para ellas, muchas gracias por estarnos siguiendo y me quedo con esa idea de las palabras y gracias a todos los que están acompañándonos aquí en esta transmisión de la librería de Carlos Puentes me quería quedar con las palabras y con los ecos porque además de la música que suena especialmente el jazz y el tango el león ahí está marcando el ritmo permanentemente hay algo que suena mucho y son las palabras tanto de Cusaro con palabras con acentos mexicanos pero también tienen la habilidad de no solo de impostar sino de sentir y hablar en argentino de cuando en cuando se le sale algún gesto de ese español que hablamos en Colombia y entonces empieza a sonar de otra forma la novela León, esa captura del registro de los españoles que has conocido cuéntanos un poco sobre esa sobre esa sobre esa mezcla que estableces es mira lo que quise hacer con con Cusaro con Cusaro es construir un personaje que no tuviera una nacionalidad definida lo que hablamos porque de alguna manera quise homenajear a un escritor que fue muy importante para mi observación para joven un homenaje a Álvaro Muitis más que a Álvaro Muitis a un personaje de Álvaro Muitis que es McTroll el Gaviero este personaje que ha andado por todo el mundo y que no tenía una nacionalidad muy definida no se paría muy bien bien a bien de donde era entonces quise hacerle un homenaje a este a este personaje pero también quise hacer un homenaje a todas estas partes en donde yo he estado presente y que he tenido relaciones con con estos con estos países Colombia decía decíamos ayer les contaba que Colombia para mí es como mi segunda segunda patria al que aprecio y aprecio muchísimo a Jorge y también Argentina ha sido importante en mi formación entonces quería de alguna manera que el personaje reflejara estos mundos estas dicciones y estos ritmos tan distintos de los españoles de cada uno de estos países pregunta para el editor en España Fernando a veces en Latinoamérica nos quejamos mucho de las traducciones españolas espero no de ti pero ¿cómo se oye? ¿cómo se oye nuestro español? ¿cómo ha sentido ese tono y esos ritmos en esta ida y vuelta de esta fluidez de estas maneras de decir y de contacto? bueno sé que es un tema siempre controvertido y que despierta muchas pasiones y incluso en cuando en alguna ocasión pero ni siquiera en España hay un único español de hecho lo que comúnmente se piensa que es el español tal es solamente una parte de lo que se habla en España en España pues está lo que se habla en Andalucía en las Canarias lo que se habla en Extremadura en Galicia en el norte lo más típicamente estándar es lo que correspondería pues a Castillas y Madrid ese español estándar que se habla también en zonas como Cataluña o las Islas Baleares donde convive también con otras lenguas etc al final ese castellano tan estándar propio de que se yo 20 millones de personas cuando comparamos esa cantidad con toda la cantidad de millones que hablan español a lo largo de toda la geografía mundial en América Latina y México pues es algo casi insignificante pero sí es verdad que domina en gran medida el mundo editorial y hay un cierto eurocentrismo y ese registro pues a veces se impone pero no creo que haya entre los lectores habituales no hay ningún tipo de prejuicio hemos leído constantemente literatura hispanoamericana el boom famoso latinoamericano de los García Márquez Vargas Llosa ocurrió en Barcelona precisamente allí fue donde explosionaron y aportaron pues todo su futuro argentino etc peruano en fin no hay ningún problema con eso el que lo quiera ver pues es es algo bastante ridículo ahora me ha venido a la cabeza algo que ayer no comentamos por ejemplo la obra de Roberto Bolaño en 2666 6 novelas o 5 novelas dentro de lo que es la obra completa y ahí también él mismo hace un poco bueno hoy día más una obra muy voluminosa pues ese registro más mexicano un registro más más estándar español también ese más chileno etc todo eso pues no es más que una una fiesta para los sentidos y para y para la imaginación no veo ningún problema al contrario es es motivo de de un gran gozo intelectual y y de la imaginación así que es eso suma no resta sin duda y a propósito de las pasiones que puedes dar esto y del gozo hay un elemento que es fundamental a lo largo de toda la novela no es el amor pero vamos a dejar el amor para el fin es el sexo es el erotismo es el cuerpo es el placer león cuéntanos un poco te había tardado te había tardado demasiado en comentarlo yo pensé que esto iba a ser lo más importante de esta charla para poder vender muy bien la novela es el momento ya que pusimos la música aquí tú comí esto y ya estamos mucho más más en confianza hablemos eso hablemos de de eso de la presencia tan tan poderosa pierna tan particular que haces de sexo la relación del cuerpo del deseo de los límites de todo esto que sucede entre pulsaro y y tal bien más y bueno cuéntanos un poco sobre 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 el erotismo mira tiene mucho que ver con la idea de la purificación a través del sexo hay hay un movimiento en la edad media se llamaba el movimiento sobre Yesu Novo que era un grupo de frailes y laicos que se reunían en un templo hasta que se dieron cuenta las curas y los excomundaron pero se reunían y pues había unas orgías tremendas ahí entre ellos porque lo que buscaban era purificar finalmente el sexo como purificación pues está en todas las culturas y lo que quise hacer con Fusaro como entra en una espiral de de enfermedad y de locura me parecía idóneo contraponer esta cosa del sexo como una especie de purificación a todas esas cosas que tiene que le rondan en la cabeza y no solamente de purificación sino también como tiene un profundo amor por He entonces él está dispuesto a experimentar cualquier cosa con ella y eso ella lo hace feliz luego ella se tiene que ir y este tipo entonces se mete más a las profundidades de la sexualidad un poco tratando de limpiarse de esta suciedad interna que tiene a través del insomnio y de esta cosa de la locura que entra con el alcohol y con la droga porque lo único que está tratando de buscar con la droga y con el alcohol es cubrir una especie de herida que se quedó ahí porque se fue aquí eso eso y además toma todo el sentido cuando menciones un personaje como Matrón ¿no? una de las figuras que creo que podrían describir la novel es un remolino salvaje que te hace derivar naufragar y un poco reconozco la pérdida y el otro el otro el propio y en este caso no lo he es una pérdida esa digamos ese desconcierto ese sentido que implica lleva a pensar a esos digamos a vivir esa me gustaría que nos comentaras esa el insomnio como como una casi como un traspasar a otra vida ¿no? se distorsiona todo se pierde el norte se pierden las cosas sí, sí claro lo que pasa es que cuando eres insomnio en el caso de eso por eso también entiendo un poco el perfil de de y he estado muchos días sin dormir y cuando estás tantos días sin dormir la brújula se pierde ¿sabes? empiezas a escuchar todo con muchísima más intensidad ves empiezas a ver como sombras manchas todo es nebuloso no sabes dónde están los límites qué es lo que está más cerca qué es lo que está más lejos entonces de alguna manera a Jussaro le pasa eso pero imagínate todo esto como potenciado por todas las cosas que se está metiendo no solamente usa el alcohol para tratar de dormir pero es imposible y usa las drogas también un poco para aligerar esa situación de vacío y lo que hace es entrar cada vez más y más en una espiral entonces de alguna manera el sexo le sirve como 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 refugio ¿no? para todas estas cosas que le están pasando entonces pues tiene sexo de todo tipo tiene sexo desde muy duro hasta sexo profundamente amoroso la respuesta es que se comenta que no son legales y luego conoce a una chica en Buenos Aires a Luciano y luego se mete más profundo en esta espiral de mi desaparición me da la impresión yo siempre pensé en la novela como la idea de un personaje que poco a poco se va desintegrando y va desapareciendo él desaparece y también la prosa al final el último el último mes la prosa apareciera como si desapareciera también porque es toda esta sensación del vacío que carga el tipo yo la sensación que tengo también es toda esta aparición del sexo que él está intentando hacer una especie de exorcismo de sus demonios es todo un ritual como ese del que hablabas de esta secta y él se empeña y se empeña y cada vez pues el ritual es más más violento más sanguinario más porque el problema no se resuelve y él intenta ir más allá hay escenas de un erotismo muy evidente muy estimulante también para la imaginación pero no en ningún momento este acto es así pero en ningún momento se percibe como algo pornográfico al contrario y ahí está la riqueza de cómo lo trabajas ese texto son escenas muy explícitas pero podrían ocurrirle a cualquiera y es la diferencia entre la vida sexual de cualquiera de nosotros y la pornografía que es una ficción completamente real y lo que ocurre aquí no lo es se nos pasan límites se experimenta mucho hay escenas de una riqueza pues extraordinaria y que el lector seguro que lo apreciará enseguida pero no cae en esa ficción irreal que es la pornografía que es la pornografía y en realidad claro en realidad nunca pensé escribir pornografía sino pensé escribir una sexualidad de una pareja que busca como los límites no de la pareja no de cada uno de ellos hasta donde puede llegar hasta donde puede reconocerse en el otro y eso esa era mi intención la manera por eso es que se meten en un montón de sitios ciertamente ciertamente aprovecho este respiro gracias por haberme conectado la conversación para renovar los saludos de Maricarmen Urrutia de Mercedes Victoria Mayor y Ginette Ardila la conoces León muy bien un gran abrazo todo para Ginette a Ginette y muchas gracias de nuevo ya nos va quedando poco tiempo así que si si hay alguna pregunta dentro del público por favor a través de el chat para poder compartir antes de ir cerrando porque ya sin querer queriendo y antes de empezar a recibir las preguntas de ustedes quería volver a la idea del límite y algo que había mencionado también León hacia el final de la novela en medio de la incapacidad de conciliar ¿vale? ¿vale? Gracias.